Sí, estaríamos hasta, tenemos habilitados hasta el día 27, que cae viernes. No quiero que pase lo mismo que cuando cerramos la anterior B, que se amontonaron todos el último día. Así que les pedimos, por favor, que, bueno, que el que no tenga la BTV y la quiera tener, que venga antes de ese día 27. Los valores de los autos son 7.600 pesos, 11.600 la camioneta. Las descargas están más caras, algo de 16 y pico. Y bueno, les comunicamos que hasta el día 27 estábamos. Y a partir de ahí, o sea, si tuviéramos continuidad de auto, podríamos seguir 30 días más, pero vos ya ves cómo está esto. Mirá, son las 10 y media de la mañana y no tenemos auto. Entonces estamos trabajando a pérdida, honestamente trabajando a pérdida. Y así no podemos seguir. Yo estuve un año a cargo de esta obra y tenía 10, 15 por día, que pasaban por acá o me venían en la calle y me preguntaban cuándo viene la BTV. Bueno, la BTV vino y al final no está respondiendo la gente. Y ya a esta altura del partido, la mayoría que fue a Chuele ya la tienen vencida. Ya están vencidas, porque yo hablo con mucha gente y me dicen, no, pero hasta diciembre no viajo. Bueno, de última después tendrán que ir a Chuele, hacer un vejecito a Chuele. Una lástima, porque apostamos la ficha acá para que esta obra esté acá, para que esté efectiva, pero bueno. Yo te mostré los números recién, Rubén, y de esa manera no podemos seguir, porque estamos facturando menos que un guiojo. Y es imposible mantener la empresa. La verdad que no, la situación económica no es buena, pero bueno, pero todo el mundo nos pedía BTV, ese es el tema. Si no hubiéramos hecho, no sé, cuatro departamentos acá, en vez de hacer un galpón para BTV. Pero bueno, esperemos que estos últimos días que responda la gente. Para colmo nosotros, o sea, tenemos la habilitación hasta el día 27. Después si queremos seguir 30 días más, tenemos que volver a habilitar. Y nosotros, no es la municipalidad, esto está habilitado de la municipalidad de primer día, pero dependemos de vialidad, que tiene muchos requisitos y capaz que nos demora 10 días, una semana o 15 días para habilitarla de vuelta, es todo un tema, ¿viste? Pero si viniera la gente, que nosotros nos mantuviéramos con 20 autos diarios, o sea, la dejaríamos. Y tenemos chicos de acá, trabajando acá, profesionales de acá, está bueno, pero bueno. Pero tenemos que tener continuidad de autos, si no es imposible seguir. Estamos abiertos de 8 a 14 de corrido, porque no tenemos turnero, porque justamente para tener un turnero tenemos que estar efectivos y como vialidad ve que estamos 30 días y no tenemos autos y cerramos, entonces no nos autorizan un turnero. Así que es por hora de llegada, pero fíjate que no hay nadie. O sea, pueden venir tranquilos y no van a perder mucho tiempo. Y la pasada rápida son 15 minutos por auto más o menos. Así que bueno, espero que vengan antes del 27. Los esperamos.